Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos suscriptores que están ya en sintonía de este hermosísimo canal El Google Play, por supuesto, aquí estamos y nos encontramos en un lugar muy hermoso Donde ustedes pueden ver mucho panorama, mucha, mucha belleza, por supuesto Así que por aquí tenemos a Holguita, ¿Qué nos cuenta Holguita en esta bonita tarde? Buenas tardes, pues el día de hoy les cuento de que va a haber de todo Un poco, suspenso, acción, llanto, dolores de estómago, peligroso, ir al baño, de todo Así es, y aquí tenemos a la vieja ruca, le digo yo A la ruca sabia, no me cambia el apodo Sinceramente le gustó el apodo que me pusieron los bichos No, pues ¿Qué voy a hacer si ustedes, papá, ya pusieron? Los bichos A la tusa No me queda bien porque algo se lo hace Libia, ¿Te está consintiendo el viejo? Siempre lo hace, fíjense Están viejos, van a terminar juntos algún día, señor Sí, que sí Ya estamos juntos, pues ya han dado cuenta ¡Ajale, Juan! Ya acompañaron Ustedes que son gemelos No, pues ¿Qué tiene de raro que nos acompañaron? Acompáñense, ustedes están jóvenes, ahorita aprovechan que están jóvenes y acompáñense ya Ya viejos, ¿Para qué va a haber? ¿Cuántos años es mayor usted que Erick? Siete ¿Siete años? Pobrecito Erick No te la vas a picar, hija Si ya no puede regresar los años atrás Yo siento tiempo de edad que tengo como soy Sí, hombre Pero no tiene nada que ver ahí No, no tiene nada que ver Tampoco La mujer es mayor que el hombre El hombre es mayor que la mujer El hombre es mayor que la mujer Pero lo normal tiene que ser el hombre mayor que la mujer Así se Ay, eso mismo le iba a decir yo Lo normal sí Lo normal le hago mucho Cuando uno Eso es porque la mayoría de las personas así se han acostumbrado No, pero Por ejemplo, el hombre es de 11 años mayor la esposa de él Y están felices de hacer su tiempo Yo, yo como les digo Yo creo que hay lleno Y hay mucho que ver Lo importante es cuando uno se enamora de la persona No, pues si no No, pues si no No está diciendo Sino que sabemos lo que está diciendo Que es lo más común Ajá Que siempre el hombre Es lo más común Pero no quiere decir que Que es una ley No, es una ley Ajá, que es una ley Eso Bueno, así que si usted quiere saber Qué va a pasar en esta bonita tarde Ya lo metimos en un gran ley Un gran problema Así que saluditos para todos aquellos que ya están En sintonía Pegaditos En pantalla Por supuesto Ahí llevamos la cabeza del sol Tampoco No parecida Parecida Acrévete Acrévete Salte del closet Bueno, así que por aquí quiero contarles también a los amigos suscriptores De que si usted no mira a todo el grupo Decirles de que por ahí estamos divididos Ah, se han ido a pasear a otro lado ¿No han dado vacaciones? Les salió una beca Mira Este lo vamos a ver para ella ¡Madre! ¡Uy! ¡Ay! Aquí venimos Yo le dejo enseñando Este video es el mandique aprovechando también No, yo le estaba enseñando aquel mango maduro que está ahí ¡Ay! Para dar las brazas viejos Venimos a hablar de otra persona Es que mami así es Mami así es Mami así es No se desgasta ni el físico ni el cuerpo Y es la persona que quita la vida trabajando Ahí es donde se trata No, eso es serio Porque mi tío dice que una vez que vio a un hombre trabajando Allí mismo se puso el lazo y se quitó la vida ¡Ay! ¡Ay! Ya no quería trabajar Ya no Tenía que hacerlo, Kike Hay gente que se desgasta mucho trabajando Juan siempre ha dejado la vida Él dice que se quita la vida ¡Ay! Así no se vale ¡Ay! Las 24 horas Yo he trabajado de 6 a 6 de la mañana En la cama cuando estoy durmiendo ¡Santo! Ajá, dígame La madre que fuera de joven ¿Pero? Te deja suave el trabajo Sí, tío De una forma u otra Unos temas seremos ¡No! Pero en realidad aquí queda así el trabajo No cuando van del cielo Pero lo denle rápido ¡Ay! Cuando andamos trabajando Yo porque tomando barbudo bastante ¡No! No, por eso ¿Cuántos años? ¿Yo? Nada mismo que Benjamín ¡Ja, ja, 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 ja! Se vino a cuarenton ¿Ya? Entrando a la adolescencia estaba, Kike ¿Vaya fijándose en la morra del dedo? ¿Tú tienes? Ya llegando Ah, pues bien Ah, pues bien Pero si yo me siento bicho ¿De qué polímpico ya? Porque estaba bicho Dije, ve, está joven Sí, hombre No, fíjese que este Kike Cuando va caminando así de espalda Se mira puro bichito Ajá Ajá Ya cuando le... Ya el rostro lo da uno Mira, pero mami Aprovecha cualquier abrazo No, 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 no Mira Ay, ya no me gustó No, 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 no Ay, ya no me gustó Ay, ya no me gustó Bueno, eh Comentarles a los amigos suscriptores Que en esta tarde Traemos una sorpresa para ustedes Y esperamos que también Llegate la boca Que no estás haciendo mucha sandía Pues va Va No, me gustaba como en el polvo La puse yo Ay, la quiero Ahí la puse Ahí la puse Ahí la puse Ahí la puse ¿Por qué es eso? No, el suelo huevo No, pero... Venga, caballería Venga, caballería Venga, venga Venga, venga Le dije que es igual que la cabeza de Juan Tiempo No, explota No, explota No, aquí estaba Ah, pinza y recalcarle Que aquí vivía antes yo No, 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 no No, 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 no Mentiras, mentiras, mentiras No, no, no No, no, no De papas Sí No, pues era tierno Qué rico se vea el color que tiene Es mango, es de papas Pónganse ya ¿Quién es papas? No todos papas Cien hijos Papas Papas El mamey es más largo Más chile Y también los... Este ya es más beneno Este ya está rico Ese sí está bueno Ese Ya está madurito ¿Ya? Te apostaría que esos están tiernos hijos Te apostaría que ese mango se mira rojo ¿Ese sí está rico? ¿Está verde? Está verde el hasta rojo lo tiene en amarillo se ve en tierno le falta dos meses para que madure bien hasta que llueve se madure su pelule es que es por el suor no pero mal me dio peor se ve rojo ya lo metemos si así veo que ustedes me van metiendo para hay hasta un tachinol de aquello de aquello se acuerda es que maldad la que me eche basando a los niños suyos le doy un gran tachinol ahí porque lo comen y le pican a la vid no esas no pican muerden cuando uno echa la miel y va una a una cierta persona le hice una broma así una vez borramos el pez vamos a seguir aquí mire estamos enfocando lo que son la naturaleza bueno invitamos a los amigos suscriptores a este compartir cual fue la mayor vergüenza para todos la mayor vergüenza que hayan pasado yo yo me acordé una persona persona vergüenza no hace mucho yo hace poquito con una personita que va aquí a la parmilla ahhh que andas haciendo eso creo que lo vamos a pasar lo vamos a aceptar y vamos a contar eso que vergüenza yo no andaba con ella y le está apuntando a vos yo creo que ha hecho que yo que echa esta es empieza a hacerse lo metemos ahí bajamos los hay pues bueno pues así que por aquí ya lo vamos a desviar vamos a ir a un lugar muy bonito por supuesto aquí gracias por por iniciar viendo nuestros videos y esperamos de que sigan ahí apoyándonos con las vistas y que les guste el recorrido que vamos a hacer en este día así es y pues ya que llegamos los videos bienvenidos los amigos porque nadie nos dio la bienvenida yo le puse la cámara a usted le puse la cámara ahí está la vieja ruca dijo vale pero usted se puso a pelear y no dio la bienvenida bienvenida los amigos suscriptores ahí que ya están ya ahí pendientes de este video e invitarles a que sigan a pendientes de los que faltan porque vamos a tener una nueva aventura así es una nueva aventura una nueva experiencia un nuevo pues recorrido por estos bonitos lugares donde vamos a pasarla súper bien una tarde divertida ponganle atención a Sambo él está hablando una tarde muy divertida y lo que decía este Juan es algo cierto vamos a tener unos videos allí bien pero bien picosos así es y también cuál fue nuestra mayor vergüenza cuál fue la alegría más grande y también vamos a hablar de varias cositas que ni siquiera le hemos tocado y ya estoy sintiendo sabor la sorpresa más grande la sorpresa más grande la sorpresa más grande por eso los vamos a sentar y yo les voy a contar la mía Juan lo voy a contar hoy con ninguna vergüenza no puedes qué pasa hermano bien así que Manrique así que Manrique le va a contar la peor vergüenza que él pasó está mandado sí 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 ah ese es el guitarrón es el guitarrón es el guitarrón no pero seguro lo veo con él le vamos a seguir al amigo sí 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 es el guitarrón es el guitarrón bueno así que mientras nosotros pues nos vamos acomodando y vamos llegando al lugar de destino donde vamos a compartir una tarde divertida con ustedes mis amigos y vamos a ir despidiendo el primer vídeo de la serie lo vamos a ver en un próximo